¡Muchas gracias! ...de derechos humanos de la nación y principalmente del Estado de Michoacán. Hay una ciudadana, por poner un ejemplo, la ciudadana Graciela Delgado Luna, quien tiene más de 15 días en huelga de hambre afuera de la oficina de la Comisión de Derechos Humanos en Michoacán, porque la queja que ella presentó no se le dio un curso, por considerar que la queja que ella presentó no se le dio un curso adecuado. Ella era trabajadora de la seguridad pública de Michoacán y hace más de un año se le aplicó un examen de control y confianza que prácticamente hace seis meses la dejó sin su trabajo, pero que este examen realmente no garantiza realmente si se fue aplicado debidamente. Lo más lamentable es que los organismos responsables de llevar a cabo y de estar haciendo señalamientos a las autoridades quienes aplican y administran la justicia, pues no lo tomen con esa seriedad. Entonces, de aquí un llamado a los organismos de derechos humanos de esta nación para que pongan todo su empeño y dedicación a la queja de las y los ciudadanos. Muchas gracias, presidente.